Es terrible lo que pasa en Puerto Rico, no nos deja de sorprender desde lo del puente atirantado, que básicamente como no les importa nada, como seguimos haciendo porquerías en este país, como el gobierno, los gobiernos de turno, porque son todos, no es tirarle el gobierno de turno, es que el gobierno anterior, el gobierno anterior realmente es basura, es lo que tenemos todo el tiempo, es mediocridad, es como no nos importa nada, lo que nos importa es el billete, es como yo puedo saquear el país cada día más y más, y el dinero que tenemos pues no lo utilizamos para lo que es, lo del puente atirantado, como tú lees la... Es un desastre. Papi, eso es... Y hay muchos políticos ahora que están diciendo, no, yo lo sabía, porque yo lo denuncié, pero cuando se montó el gobernador del partido, se cayó la boca. Ahora estás diciendo que lo sabía, pero ese puente desde el principio ha sido un desastre. Ese puente desde el principio es un desastre, la gente va allí como si fuera algo bonito, se ve bonito de afuera, pero es un desastre realmente, así que nada, va a estar... Pero que esta cartón tenía, es una garcía chica. ¡Cartón! Cartón. O sea, unos vicios de construcción bien ridículos, eso no tiene sentido. La información es que hay que va a estar ocho meses cerrado, el puente atirantado, en lo que lo... eso va a estar mucho más. Y conociendo cómo trabaja esto aquí, ocho meses se puede convertir en año y medio. Pero ustedes vieron la cantidad de dinero que cuesta arreglar el puente, que es casi lo mismo que costó hacerlo. Más de 30 millones de dólares. Son como 30 millones de pesos. Pero con las misas sueltas se va a terminar gastando como 50 millones, porque vamos a buscar la manera de cómo seguir robando dinero. Claro. Y cómo seguir subiendo los precios, y tú sabes la vuelta. Tú sabes cómo hacemos. Y tú sabes la vuelta, papi no. La historia está ahí. Papi no, y aumenta esta factura para aquí, y ahí termina. Inflame acá. Y la compañía que se está encargando de eso, va a salir las altitas de billetes. Pues, bueno, eso es lo que pasa. Ok, eso fue un ejemplo de lo que está pasando en Puerto Rico, de las cientos de cosas que están pasando en la isla, que también te puedo enumerar otra cosa más, que a los otros días se bajaron más de 20.000 personas de cruceros en el río San Juan, y la caseta que se supone que haya una persona orientando a los turistas cuando llegan a Puerto Rico en crucero, para decirle, pues, alternativas turísticas donde pueden ir, estaba cerrada con una nota que decía, si quieren información, comuníquense aquí, vacía. O escanea este QR code. Y toda esa vuelta. Así que, básicamente, fallamos en lo fácil, no servimos para nada como administración, porque Puerto Rico está a otro nivel, hay gente que quiere venir para acá todo el tiempo, pero la administración no sirve, es una basura, qué porquería. Ok, dicho eso, vámonos al área oeste, donde llevamos con problemas en mucho tiempo. Los medios han sido bastante consistentes en llevar el reclamo de lo que está pasando en el zoológico de Mayagüez, zoológico cerrado, que todavía tienen los animales allí, como si no pasara absolutamente nada, como si no fueran seres vivientes que están sufriendo, ahí hay unos en huesos, abandonados, con una sana que se lo está llevando el diablo. ¿Qué pasó? Ese zoológico abierto y parecía abandonado, imagínate, de años abandonados. Yo llegué ahí, y cuando yo iba, a mí me daba, decía, esto es una vergüenza de zoológico, esto es una basura de zoológico, no sirve para nada. Además de que los zoológicos realmente como que han perdido también, o sea, tampoco deberían existir los zoológicos. De acuerdo. Eso es otra vuelta, pero tenemos a Silvia Hernández, investiga, que tiene un contenido bien interesante para los que les interesa el país, que son pro animales y les interesa todo esto. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que nos estén viendo y escuchando bien. Estoy acompañada de Valeria Collazo Cañizares, de Rayos X, que fue quien hizo la investigación específicamente de donde el zoológico de Mayagüez, que ustedes saben que la cosa se puso un poco más fea porque se había alertado de que había una usita que estaba en un estado terrible y pues ellos decían que no, que estaba todo bien y murió. El estado de esta usita, según tengo entendido, yo sé que estamos en radio, tal vez alguien esté comiendo. Creo que era que tenía hasta gusano. Correcto. O sea, lo que nos informan las fuentes es que cuando la fueron a revisar, que la voltearon, ella llevaba tanto tiempo en la misma posición sin moverse, que tenía úlceras, llagas y tenía una cubierta de gusano. Y simplemente, o sea, venía enferma hace mucho tiempo, pero como ahí no se consigue anestesia, no se consigue los medicamentos necesarios y tenían miedo, ¿verdad?, de que los pudiera atacar, no la podían atender. Aunque iban veterinarios, no le estaban brindando el cuidado médico adecuado porque no tenían los medicamentos. Tú visitaste, muchachos me interrumpen, tú visitaste hace un tiempo antes el zoológico. ¿Qué fue lo que tú encontraste allí que te alarmó? La visita más reciente fue en noviembre del año pasado. O sea, hace apenas dos meses. Dos meses. Obviamente, el estado de todos los animales que hay ahí, que aunque el zoológico está cerrado al público hace más de cinco años, como bien mencionó Molusco, allí hay todavía más de 300 animales en cautiverio. Y mundi, la elefantita. La elefanta sigue allí. La elefanta sigue allí. Pero obviamente, o sea, las condiciones de todos los animales son pésimas, son horribles. Pero específicamente lo de los osos fue lo que más denunciamos en ese momento porque son dos osos negros americanos. Imagínense el tamaño de ese animal. Ese animal no está hecho para vivir en Puerto Rico. Claro que no. En su hábitat natural. Menos en Mayagüez, en esa área súper, súper, súper calurosa y húmeda. Pues imagínense esos dos animales que pesan muchísimas libras en unas jaulas que son más pequeñas o de un tamaño similar a las que tienen en los refugios. Si usted ha ido a un albergue de animales, en donde están los perritos. Sí. Y en ese, cada uno de esos osos en una jaula de ese tamaño, con un calor infernal, en una cobacha, o sea, un clóset cerrado, o sea, tenían una ventanita, un tragaluz, sin ventilación, obviamente, sin luz eléctrica, porque no hay luz eléctrica de Fiona, así que no tenían ni para ponerles abanicos. Antes les ponían abanicos para aliviarlo. Entonces lo que hacían era los mojaban con manguera. Mira, Silvia y Verónica, te pregunto. Valeria. Valeria, perdón. Es que, perdón, Dios mío, ¿por qué es Verónica? Es que es que es que es imbécil. No empiezan con V. Ok, sí. Bueno, nada. No voy a Valeria Verónica. Bueno, Valeria. Ah, sí. Valeria. Ya, Molu, se llama Valeria Verónica So. Ah, pues ya está. Ah, ok. Sí, es que somos íntimos. Tú lo sabías, tú lo sabías. Es que, pues, hermano, es que es lo que pasa. Como soy primera panadilla, pues la conozco como Verónica. Mara mía. Valeria, te pregunto. Yo sé que tú has seguido esto. Yo he seguido esta historia contigo a través de todas las redes sociales, en Instagram y en Twitter específicamente. Y quiero que le cuente a la gente que está escuchando esto por primera vez, porque hay mucha gente que escucha este programa que se enajena completamente de las cosas que pasan en la isla. Pero yo quisiera... Aunque no sabe, simplemente. Que no sabe. Que no sabe. Que no está pasando. No, pues sí, pero que no, que también viven otra cosa. Pero, ¿quiénes son realmente los responsables de esto? O sea, ¿cuál es el orden cronológico de las personas que tienen que solucionar este problema de los animales que están abandonados en un zoológico de Mayagüez que lleva más de cinco años cerrado? Bueno, el zoológico, o sea, en este periodo de tiempo, antes estaba bajo parques nacionales, pero ese zoológico actualmente, y desde hace algunos años, es administrado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del gobierno de Puerto Rico. Y antes de eso, era también, ¿verdad?, de parques nacionales que cae bajo el gobierno de Puerto Rico. Una agencia... Una agencia que es casi inexistente. Correcto, que no tiene los fondos para operar. Entonces, ahora están diciendo ellos, no tienen dinero para darle el cuidado adecuado a los animales que están ahí. Las instalaciones son un desastre y está cerrado desde María. Ya no han usado ni los fondos federales que tienen para reparar esos daños. Entonces, otorgan un contrato de medio millón de dólares para diseñar un parque ecológico y un santuario, que suena súper bonito, pero... Suena lindo en el papel. Lo van a hacer con... Valeria... ...el millones que se necesitan. Valeria, ellos se han expresado, se han pronunciado al respecto. Bueno, ellos anunciaron... O sea, ayer, ¿verdad?, comunicaron la muerte de la OSA, dijeron que había sido... porque había cumplido su expectativa de vida. Nosotros ponemos eso en duda también, porque no está claro qué edad tenía. Y también la expectativa de vida de un oso negroamericano en cautiverio puede superar los 35 años. Que aún si hubiera tenido los 20 años que ellos dicen, podía tener 15 años más. Y no es tampoco que muera o que cumpla su expectativa de vida. Es cómo viven. Y sobre lo demás, pues han dicho que ellos están conscientes de que el zoológico no está en las mejores condiciones, pero que ellos lo van a transformar en un parque ecológico, santuario, y tienen todo este plan tipo Animal Kingdom. ¿Con qué fondos lo van a construir? ¿Cómo lo van a mantener? Exacto. Si es lo que tienen ahora y no lo mantienen, que van a mantener un santuario de aquí. Nosotros como país... Oye, y básicamente la historia del zoológico es la historia de todo. O sea, desde el tren urbano a la historia de todas las cosas que se han hecho. Nosotros siempre pensamos en construir, meter más cemento o crear cosas simplemente para que la gente disque vea obra, pero al final del día nunca tenemos dinero para mantener absolutamente nada. O simplemente no tenemos la capacidad de poder tener una administración sana de que para que se pueda mantener simplemente. O sea, Puerto Rico realmente debe ser un país genérico de que tenga cada cosita, porque es que cada vez que queremos tener cosas como que un zoológico, o un tren, o un estadio, o un superacueducto... O sea, no sabemos mantenerlo. Primero somos un chorro de ladrones, un chorro de pillos, una búsqueda todo el tiempo. Los grandes intereses nos come. Nos come y lamentablemente lo vemos. O sea, no es una cosa que no vemos. Es que salimos a cada esquina y cada obra del gobierno es un desastre. Específicamente esto del zoológico, a mí me cuesta ver las imágenes. Es bien triste, es muy triste. Es que raya, lo que pasa es que yo creo que aquí tiene que haber un sentido de urgencia, porque ver esas imágenes te dan ganas de llorar y es cruel, estamos hablando. Yo no pensaba, Valeria, y Pam, Molu, Alí, Robert, yo no pensaba que habían 300 animales. O sea, esos son seres vivos que no pueden ir a cazar su alimento, no pueden irse de allí un momentito a comprar el lugar. Es cruel, es cruel. Quedan 300 y pico de animales porque eran 700 y pico. O sea, en los últimos años se han muerto muchísimos animales. Y el hipopótamo. Se han muerto cientos de animales. Y van a seguir muriendo, lamentablemente, si no se hacen nada. ¿Qué especie hay de esas 300 más o menos así? Bueno, sí, de los más graves, no sé. Hay muchísimas aves, ahí obviamente está la elefanta mundi, queda una chimpancé, hay distintas especies de monos, hay cebras, hay un rinoceronte blanco que está en peligro de extensión. O sea, hay animales, leones, hay varios leones también. Mira, para mí esto es bien sencillo, para mí esto es bien sencillo. No debe ser muy difícil entender. Ok, levantar la mano. No siempre, ok, no tengo la capacidad de administrar absolutamente nada. O sea, no he usado ni los fondos de María para remodelar esto. Yo no los he utilizado. 2017, Corillo. Sí. Estamos hablando, ¿cuánto? Sí, seis años. Seis años. En septiembre, seis años. Cumplimos la camaría. No he usado los fondos. Entonces, tengo unos fondos nuevos. Pero tampoco los voy a hacer. O sea, es simplemente, ok, fallé, cojo los animales con estos fondos, los llevo a donde realmente tengan que llevarlos, para que estos animales puedan seguir viviendo lo que les queda de vida, en un lugar cool, con su hábitat y lo que sea. E implosionen. Me quito de mi maldita idea que yo como país puedo tener un maldito zoológico de porquería que no sirve para nada. Y cada una de las personas que están administrando esto hoy entiendan que esa idea que tienen, implosionenla porque no la van a... O sea, pone que la construyan y sea hermoso los primeros días, los primeros meses. Luego vamos a ir a lo mismo. En el long run. Va a ser un loop. Va a ser como un déjà vu de nuevo. En un par de años más, los animadores nuevos de ese momento van a estar haciendo el reclamo de los animales que estén en ese momento. Mira, con esos animales ya y llévenselos de aquí. Mira, ver el video del león tosiendo. Porque no puede ni... No puede ni... Rugir. Rugir. O sea, es como si... Es horrible. Este país está en basura que hace a los leones toser. Qué increíble. No, no, no. Es increíble. Claramente enfermo. El ejemplo de la osa que falleció ayer finalmente. O sea, cuando nosotros fuimos hace dos meses. Yo no soy veterinaria. Los compañeros de producción, camarógrafos que fueron conmigo, somos veterinarios. Y de verla sabíamos. Esta animal no va a sobrevivir más tiempo así. Déjame ver si tengo el audio. No hicieron nada. Pasaron dos meses. Déjame ver si tengo el audio del león, que lo tengo ahora mismo en pantalla. Ociéndome. Escúchenlo. Bendito, chico. Esto me da una pena brusca. No. Un león toseando. No puede ruir. Y no lo estoy diciendo como chiste. Y no lo estoy diciendo como chiste. No. Cogemos un león. Cogemos un león. Lo enfermamos y lo hacemos toser. Y esperamos que ustedes creen una maldita maqueta para que construyan. ¿Y qué hacemos con ese león que tose? ¿Y qué hacemos con la osa que murió? ¿Y qué hacemos entonces con el rinoceronte que está ahí cascarao? ¿Y qué hacemos con los demás animales que están ahí hechos pedazos? Mire, cojan los animales con ese dinero y llévenselos de aquí, por favor. Eso es lo que tienen que hacer. Los santuarios dispuestos a recibir, los santuarios dispuestos a recibir lo que hasta se ofrecían a pagar por los traslados y demás. Es cuestión de que el gobierno haga una evaluación, o sea, el Departamento de Recursos Naturales, de qué animales están aptos para ser trasladados. Porque ciertamente hay animales que están bien viejitos, es verdad, o que por su tamaño sería bien complejo y bien riesgoso trasladarlos. Pues que ellos hagan una evaluación. ¿Cuáles se pueden trasladar? Y que lo hagan, porque el tiempo sigue pasando y esos animales están sufriendo ahí. Una pregunta, porque esto es un maltrato animal y ahora mismo aquí en Puerto Rico han habido acusaciones por la ley, ¿verdad? El señor este de India que le disparó a la perrita, o sea, han habido gente que está presa por matar caballos. ¿Y qué se supone? ¿Que aquí se pueden radicar cargos? No sé si tú sabes si es que esto es una posibilidad. Se han hecho denuncias y supuestamente el Departamento de Justicia tiene una investigación abierta en la Fiscalía de Mayagüez, ¿verdad? Sobre el zoológico. Pues ya han entrevistado a los cuidadores y todo. Vamos a ver si esa investigación rinde frutos, porque a veces sabemos también que se investiga, se investiga, y también el tiempo sigue pasando y no vemos los resultados. Oye, Corillo, y estamos hablando de programas que tienen audiencias, o sea, como Rayos X, o sea, las plataformas de Valeria Collazo Cañizares, o estamos hablando que aquí en Moluclo Rey de la Punta, estamos hablando de que esto se ha publicado en toda la prensa del país, y volvemos a lo mismo. Por lo regular, Puerto Rico funciona de la siguiente manera. O sea, me meten el dedo por fundillo, me meten caliente en las redes sociales, me meten caliente en los medios, entonces me muevo. Pero en esto específicamente, mira si realmente estos tipos no saben lo que están haciendo en el zoológico de Mayagüez, que ni metiéndole presión en los medios han podido resolver esto. Es que no saben lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que muchas veces caen en oídos sueldos, y como ellos saben que esto, este es el país del fondo, del momento, del ruido momentáneo. Aquí se hace ruido con las situaciones, y pasan un par de días y se olvidó, y eso ellos lo saben. Pero yo no quiero pensar que ellos piensan que es más que suficiente decir, ah, pero es que los planes son hacer un santuario. Ya se resolvió todo. Bueno, eso se supone que con eso nos cayemos, ya está. ¿Cómo Valeria? Ustedes están jugando esa carta de que la gente se olvide, como dice Alí, ¿verdad? Que los temas mueren, que el ciclo de noticias es bien corto, pasamos al próximo tema, la próxima noticia, el próximo escándalo, la gente se olvidó y ya. Y ya está, por eso nosotros somos... El follón. Nosotros tenemos que estar con el seguimiento ahí, ahí, no sacarle el guante de la cara, porque si lo dejamos caer, no pasa nada, y se mueren los 300 y pico que quedan allí. Lo que pasa es que también nos indignamos atrás de un teclado. Claro. En Puerto Rico somos caballotes indignándonos atrás de un teclado. Y a la hora de medir fuerzas en la callosa, como decimos, nos quedamos detrás del teclado. No, no está dispuesta. No, tienes miedo, mucho miedo. Pero ustedes van a seguir hasta donde tengo entendido, trabajando eso y van a estar, dale que dale, hasta que por lo menos haya una resolución o alguien busque estos animalitos, porque la verdad es que si no va a haber que hacer algo con el Human Society, lo que sea. Por cierto, nosotros tenemos, o sea, no vamos a seguir y no vamos a soltar el tema, pero también demandamos al Departamento de Recursos Naturales ante el tribunal para que con su deber ministerial hicimos una petición, demandamos para que nos den los documentos. Nosotros llevamos meses pidiendo los informes veterinarios de esos animales, porque ellos dicen que hay veterinarios, tienen un contrato con veterinarios para que lo chequeen tres veces a la semana. La secretaria nos dijo, ah, sí, te mandamos los informes. Todavía los estamos esperando. Mira, yo llevo a mis perritos a un veterinario, son 500 nada más por abrirle un ojo. De una. Y yo quiero saber cuánto realmente es ese contrato, esos veterinarios. Por ver, por ver, por ver, por ver. ¿Cómo? ¿Cuánto? 200 mil dólares al año con la Universidad de Ana G. Méndez. Ok. Y supuestamente los chequean tres veces a la semana. ¿Pero qué pasa? Nosotros queremos ver esos informes porque tenemos información de que, no por culpa quizás del contratista, pero que el cuidado veterinario no es adecuado y no es como se pinta. Aparte que lo vimos allí, ¿no? Y hemos visto los fallecimientos que ha habido y demás. Ellos nos dijeron, sí, sí, te lo enviamos. Y nada, nada, nada. Hasta que tuvimos que ir al tribunal, porque ese es su deber, son documentos públicos. Exactamente. Guau. Bueno, ¿cómo puedes decir? Es terrible. Nada, me comprometo a través de todas las plataformas de todos nuestros medios darle seguimiento a esto. Como hemos hecho anteriormente con las cámaras de Molusco TV, con Molusco de la Punta, y nos unimos con la fuerza que también tiene tanto Silvio Hernández como Valeria Collazo Canizares en Rayos X, todas sus plataformas para llevar este reclamo y que estos animales realmente no los dejen allí, que se los lleven de aquí, y que los den a quienes se los tengan que dar para que puedan tener una mejor calidad de vida. Porque aquí estos tipos... Señores, el gobierno no puede mantener la calidad de vida de miles de personas aquí en la isla. Van a mantener una calidad de vida de animales. Gracias. Por favor, señores. En un país que retene los animales. Exacto. Guau. Gracias, Valeria. Gracias. Y somos fan del trabajo de Valeria. Somos super fan. Keep doing good work. Gracias. Gracias. Gracias por la oportunidad de seguir llevándome esa degracia. Siempre. Abrazo. Te la que hay. Guau. Que increíble. Bye, bye. Llegamos.